Muy bien, acá a la derecha pueden observar los rieles que hoy son parte del metro del metro que conecta, metro que conecta Valparaíso con Viña del Mar en el pasado cuando llega José Francisco Vergara a esta zona José Francisco Vergara como ingeniero es el que crea las primeras líneas ferricas de esta estación de ferrocarriles que conectaba en el pasado Viña del Mar, Valparaíso y Santiago Aquí, en la derecha, pueden ver la zona, las rieles y la zona que corresponden a la sub-wave que conecta las estaciones entre Viña del Mar y Valparaíso En el pasado, las rieles localizadas aquí fueron construidas por José Francisco Vergara, el ingeniero chileno quien decidió construir la riel para crear una estación de ferrocarriles que conecta en el pasado Viña del Mar, Valparaíso y Santiago La verdad es que han comprado la zona al que se ha llevado en el pasado La gente está por ahí, la gente está en la zona El margen de energía El margen es muy bien El margen de energía De parte de atrás El margen de energía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para realizar comercio Luego de tener un gran crecimiento como punto estratégico y comercial Valparaíso comienza a decaer como punto estratégico de comercio Porque en 1914 se crea el canal de Panamá Hecho que hace que Valparaíso comience a decaer como punto estratégico Acá a la izquierda van a observar una universidad Es la Universidad Técnica Federico Santa María Que también alberga al Colegio de Ingenieros de Chile En la izquierda van a observar una universidad técnica